Hola, Bárbara Leni, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Yo no sé si eso de estar doblemente nominada pone más nerviosa o no. Hombre, nerviosa estoy. Hoy estoy menos nerviosa igual que los días anteriores. Ya estoy como con muchas ganas de que llegue esta noche y de que pase lo que pase y de disfrutar, básicamente de disfrutar. Hay dos buenos papeles este año, ¿eh? Magical Gear y en El Niño. Esas dos candidaturas me imagino que son dos regalos que hacen que 2014 haya sido especialmente bueno. Bueno, pues sí, aunque son películas que he rodado en 2013, es decir, hace ya casi dos años, pero es verdad que estoy muy orgullosa. Estoy muy orgullosa de estar aquí, de estar presentando estas dos películas en las que creo, con dos personajes muy diferentes uno del otro, proyectos muy diferentes. Y ambos que hayan gustado, ¿no? Eso es un premio para los que hacemos historias y contamos historias. Oye, me dicen desde Plató que si puedes enseñar el vestido, porque allí tenemos expertos en moda y te dan el ok. Sí, 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 sí. Pero te lo van a dar, ¿eh? Espero que sean expertos en modas majos y que les guste. Vamos, nos encanta, nos encanta. Muy bonito, un vestido de crepe de seda, muselina de seda, un vestido de joya. ¿Qué les encanta? A juego con las joyas que lleva ella. La verdad es que muy buena. Sí, mucha suerte, Bárbara. Muchas gracias. Muy buena imagen, muy apropiada. Bueno, de hecho, mucha suerte a todos, porque prácticamente nos queda nada. Nos queda nada.